Explora Maolia de la Universidad de Taika tiene una propuesta para que niños, niñas y adolescentes puedan jugar y aprender sobre las ciencias en sus casas. Hay distintos temas dependiendo del juego, por ejemplo en protectores de la ciencia vas a poder aprender sobre el método científico, en católogos y los GZ hay distintos temas como cadenas próficas, estados de la materia y cadenas libres. Y por último en UPA, los niños, niñas y adolescentes podrán aprender ciencia de forma lúdica y además rigurosa. Todos los juegos están disponibles tanto en Google Play como en App Store. Hoy puedes descargarlo en la página web www.explora.cl.mau ¡Gracias!